9 y 3 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele, ya habíamos empezado la conversación hace algunos minutos, se lo decíamos antes del corte, durante el mes de febrero el Partido Colorado viene promoviendo distintas instancias a nivel político para hacer una discusión histórica de lo que fueron los hechos de febrero de 1973, la antesala del golpe de Estado que se terminó concretando formalmente en junio de ese año. Bueno, la discusión está planteada en ese quiebre institucional ocurrido el 9 de febrero cuando el Ejército y la Fuerza Aérea desconocieron a Juan María Bordaberri como presidente, en particular la decisión que él había tomado en esa instancia de nombrar a Antonio Francese como Ministro de Defensa, ya lo hemos conversado aquí en el programa, luego sí, el 27 de junio de 1973, como saben, se disolvieron las cámaras, entramos con los dos pies en el momento histórico que conocemos como la dictadura. Para profundizar en esa discusión histórica y también en temas de coyuntura, es que recibimos aquí en estudios al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido. Pasquet, que está cerrando su rol como presidente de la Cámara de Representantes. Termina ahora, cuando el primero de marzo en realidad se retome la actividad parlamentaria, ya no va a estar en ese lugar. Exactamente, el próximo presidente será Sebastián Andú. Bien. Vamos a pedirle al sonista que ingrese un momento a acomodarle la vincha porque no se está escuchando. Mientras tanto voy introduciendo, ya vamos a hablar a propósito de temas de coyuntura, incluida lo que fue este año el trabajo parlamentario, en realidad, que realizó durante 2022. Pero empecemos por esto, por la discusión que se dio a propósito de los 50 años de los hechos de febrero. Hubo dos instancias, usted promovió una discusión en la Asamblea General, también el Partido Colorado tuvo actividad a nivel ya partidario allí en Martínez Trueba. ¿Por qué es importante discutir lo que ocurrió en febrero de 1973? Bueno, sin duda fueron hechos muy importantes que marcaron a fuego la vida del país y creo que seguimos sintiendo hasta hoy los coletazos de lo que pasó entonces. Hay muchas maneras de abordar eso, distintas perspectivas desde las cuales se puede mirar lo que pasó. A nosotros nos interesaba hacerlo para reflexionar a propósito de eso, a ver qué conclusiones sacamos, qué lecciones extraemos de aquellos episodios. Y además particularmente nos interesaba rendir homenaje a algunas figuras que en esos momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre se jugaron en la defensa de las instituciones. Amílcar Vasconcellos, Juan José Zorrilla, Jorge Sapelli, entendimos que merecían un reconocimiento medio siglo después de todo aquello que pasó. ¿Cuánto hay en esa instancia de tomar lecciones de lo que pasó en aquel momento y cuánto de pasar facturas entre los distintos grupos políticos a propósito de las posiciones que se fueron tomando en aquel momento? Bueno, por eso decías, se puede ver esto desde distintas perspectivas y se puede, digamos, encarar el tema de distinta manera. Pero a nosotros nos pareció, y así lo planteamos desde el primer momento, y creo que nuestras palabras en la Asamblea General fueron por ese camino, que lo interesante, lo útil hoy es sacar lecciones. ¿Y qué lecciones sacamos nosotros? Que fue lo que dijimos en la Asamblea General. Bueno, en aquellos años, 50 años atrás, lo que estaba en discusión era la democracia. Si las instituciones democráticas servían para lograr aquello que distintos grupos, distintos sectores de la sociedad querían lograr. Algunos decían, algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que fueron finalmente los que dieron el golpe de ese 8 de febrero. 8 de febrero, está bien, porque el 8 de febrero es cuando los mandos militares toman Canal 5 y hacen la transmisión. Dicen que desconocen al ministro, que estaban desconociendo al presidente que había nombrado al ministro. Pero bueno, algunos decían, esta democracia no puede defender al país contra la sedición, la subversión, todas aquellas cosas que el comunismo internacional, la democracia no es suficiente, es vacilante, no hace lo que hay que hacer. Tenemos que venir nosotros, los militares, a hacernos cargo de esto. Entonces, a propósito de esto, venía toda una crítica de las instituciones, de la política, de los políticos. Se les ponía a todos el mote de políticos corruptos, que fue un caballito de batalla durante los años de la dictadura. Pero decía, estas instituciones no nos defienden, no nos protegen. Tenemos que venir nosotros, que somos los expertos en la seguridad nacional, para defender al país. Y del otro lado había sectores que decían, bueno, esta democracia burguesa es una cáscara vacía, que no hace justicia, que no consagra realmente los derechos de la persona, no nos interesa defenderla. Y si hay un atajo que conduce hacia lo que nosotros creemos que es necesario, que es una revolución, que haga justicia social, etc., bueno, nosotros vamos a acompañar ese proceso. Entonces, esa dialéctica entre esas dos fuerzas terminó tirando todo abajo, con mucha gente que balconeó lo que estaba pasando, que bostezó sin demasiado apasionamiento, y unos pocos que vieron todo con claridad, con lucidez, y dijeron, cuidado, lo que se viene es tremendo, hay que enfrentarlo, y lo hicieron. Yo dije, Vasconcellos, Zorrilla, Sapelli, digo también Carlos Quijano, seguramente hay otros, pero a nosotros, desde nuestra perspectiva, nos interesaba rescatar esa figura del Partido Colorado que tuviera una actuación muy digna en ese momento. Habló de balconeó, bostezó, ¿ahí estaba gran parte del sistema político? Bueno, y de la población, porque no hubo, yo creo que no había siquiera una conciencia de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, conciencia que se va a generar cuando meses después, en junio, se disuelvan las cámaras, y eso tenía una potencia simbólica que ciertamente no tenía el hecho de desconocer a un ministro de defensa. Pero yo digo que cuando las Fuerzas Armadas dicen, no reconocemos a este ministro, y sugerimos la conveniencia de su relevo, fue la expresión que empleaban, y además el que venga tiene que ser de reunir tales y cuales características y acompañar el proceso que las Fuerzas Armadas vienen llevando adelante. Bueno, eso es un golpe de Estado, es decirle al Presidente de la República, usted no nos manda. Y en ese momento los partidos políticos no tuvieron la suficiente fuerza, inteligencia, no sé qué adjetivo le parece el conveniente, como para pararse firme, para que eso no sucediera, como para enfrentar eso, que muchos ni siquiera lo toman como el inicio del golpe, esta toma del Canal 5 por parte de los militares. Sí, no hubo una reacción a la altura de las circunstancias. ¿Pero eso fue por ingenuidad, cree usted? No, había muchas cosas, intereses contrapuestos, escepticismo, rencores viejos, era una situación que se venía deteriorando de mucho tiempo atrás, porque otra cosa evidente es que las cosas en febrero no nacieron por generaciones espontáneas, no es que justo en febrero pasó todo, no, no, venía un largo proceso, deterioro político, institucional, todo era un proceso en el cual fueron acumulando los factores que desencadenaron luego la tormenta perfecta. Hay una tesis que sostiene que el acompañamiento, la falta de resistencia particularmente de los partidos de izquierda, del Partido Comunista, de los comunicados 4 y 7, está vinculado a una expectativa que se había generado en torno a que los militares puedan tener un comportamiento similar al que tuvo el peruano Velasco Alvarado, justamente por ser de izquierda y militarizar la democracia en Perú. Eso fue así, históricamente es así. Entonces ahí no hay ingenuidad, hay como una lectura más oportunista de lo que iban a hacer los militares al poder. Eso, digo, sin duda hubo una apuesta al peruanismo, esto estaba escrito y documentado. En su momento, me acuerdo que el secretario general, la figura más importante del Partido Comunista Uruguayo, que era Ronda y Arizmendi, en febrero estaba en Italia, haciendo una gira allí política, y en su primera lectura de los acontecimientos, hacía una lectura favorable, que fue la que hacía el Partido Comunista acá. La cosa acá no es entre civiles y militares, es entre oligarquía y pueblo. Las fuerzas armadas son reclutadas en las filas del pueblo, por lo tanto, en este proceso van a estar donde tienen que estar, que es al lado del pueblo, contra la oligarquía. Y el periódico del Partido Comunista italiano en aquellos años no comparte la interpretación que hacía Arizmendi de los hechos que estaban ocurriendo en Uruguay, y publica una página con el título Uruguay no es Perú. Y hacen la diferencia, que era evidente. Acá venía un golpe con toda la barba, y otra que peruanistas ni peruanitas. Eso hizo que mucha gente entrara en eso, y dijeran, bueno, bienvenidas las fuerzas armadas, que son parte del pueblo, para enfrentar a la rosca y a la oligarquía, sectores políticos, sectores sindicales, la CNT, que lo decía explícitamente. Pero yo creo que nos quedamos en la superficie de las cosas y decimos, bueno, sí, se equivocaron, no eran peruanistas. Pues es evidente que no eran peruanistas, no venían a hacer ni la reforma agraria, ni la nacionalización de la banca, ni ninguna cosa por el estilo. Yo digo, pero, ¿y si hubieran sido peruanistas? Si realmente hubiesen querido hacer esa obra de justicia social que algunos reclamaban, ¿se justificaba apoyar el golpe? O decimos, no, mire, un golpe de Estado no se justifica nunca, en ningún caso, no importa la ideología de los golpistas, defendemos siempre las instituciones democráticas. Yo creo que esa es la gran lección 50 años después. Nos defenderemos de las agresiones contra la democracia en democracia. Pero todavía hay resistencia a aceptar esa reflexión, esa conclusión. Bueno, uno advierte que esto no es así de... No lo aceptan como yo lo estoy diciendo, por lo menos. Y creo que eso es lo que está detrás del apoyo a regímenes que uno dice, no entiendo cómo se puede apoyar al régimen cubano, por ejemplo. Lo que todos sabemos que es una dictadura, que lo dice explícitamente en su constitución, que acá solamente manda el Partido Comunista y hay gente que lo apoya. Porque están convencidas de que en el fondo lo que importa no es la democracia con sus normas, con su protección de los derechos fundamentales, con la soberanía popular, sino que lo que importa es llegar a un estado de cosas de acuerdo con su manera de pensar. Yo creo que la elección uruguaya, 50 años después, es no, miren muchachos, no, en ningún caso. Cada uno piensa distinto, tendrá la idea que quiera, pero los que decidimos a dónde vamos somos los ciudadanos cuando votamos. Y al gobierno que gana las elecciones, lo respetamos y lo dejamos cumplir sus funciones hasta que llegue el momento de elegir a otro gobierno. Es la gran elección que creo que es la que corresponde poner de manifiesto cuando Uruguay está viviendo el periodo de vigencia plena de la constitución más extenso de su historia. Desde 1985 hasta ahora, pasaron tres partidos por el poder, todos gobernaron, todos pudieron desarrollar su programa con las dificultades políticas que tiene cualquier gobierno en cualquier lado, pero lo pudieron hacer. Y no hubo intentos de quiebre institucional. No hubo intentos de quiebre, no hubo cosas raras. Me parece que eso es lo que tenemos que cuidar entre todos. Y yo miro lo que pasó hace 50 años desde esta perspectiva. Cuidemos esto, que lo hemos hecho entre todos. Bueno, defendámoslo entre todos también. ¿No hay una oportunidad política en poner la mira en febrero justamente en eso, en caerle fuerte a la izquierda, que no hay dudas de que fue vacilante en ese momento? Y sacar un poco el foco de todo lo que pasó después. Porque en esa dicotomía Fuerzas Armadas-Bordaberry que se da en febrero, da la impresión de que la apuesta democrática, por supuesto, era Bordaberry, que era el presidente democráticamente electo. Pero por lo pronto en ese momento da la impresión, había una sensación en el sistema político de que Bordaberry tampoco era la salida para el momento que atravesaba el país. Algo que de alguna forma se termina revelando en junio, cuando él mismo firma el decreto de disolución de las cámaras. Se revela antes, se revela en febrero. Porque no se olvide que Bordaberry empieza... Sí, viene el pacto de Boizolanza. Claro, Bordaberry empieza defendiendo a Francese, en una actitud de defensa institucional, y termina claudicando en Boizolanza, aceptando el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que empieza a funcionar el primero de marzo. O sea que ahí hubo una claudicación que es inocultable. Por supuesto que recordar estas cosas puede ser molesto para unos o para otros, pero no por eso vamos a dejar de recordarlas. Esto fue lo que pasó. Y perdón, yo no comparto el término ese de que la izquierda tuvo una postura vacilante. No vaciló nada. Apoyó la irrupción de las Fuerzas Armadas, la saludó explícitamente, dijo bienvenida a las Fuerzas Armadas. Inclusive cuando Sereñi habla en 8 de octubre y reclama la renuncia de Bordaberry, dice que esa renuncia va a abrir la puerta para que las Fuerzas Armadas, conjuntamente con otros sectores, puedan participar en la vida política del país. Vacilación no hubo, hubo una profunda equivocación. Ya que hablamos de la renuncia de Bordaberry, en estos días hubo una discusión, concretamente en el programa Fácil Desviarse, se retomó una discusión a propósito de cuál había sido la postura de Julio María Sanguinetti en ese momento. Sanguinetti ha dicho que él no le pidió la renuncia a Bordaberry. El propio Juan María Bordaberry en un documental que hizo ya hace 20 años Alfonso Eleza decía que sí, que él recordaba algunos momentos donde se le había pedido la renuncia. Y el periodista Diego Sass en Fácil Desviarse terminó encontrando que Sanguinetti había modificado alguna de las columnas que había publicado en el 73, donde justamente relativizaba algo que había escrito en julio del 73 para la opinión en Argentina, donde había escrito que como amigo le había dicho a Bordaberry que entendía que solo le quedaba renunciar. Y para el cronista y la historia, un libro que escribe en 2017 donde recoge en realidad las columnas de aquel momento, aparece un párrafo modificado donde relativiza esa escena. ¿Usted qué entiende? ¿Qué rol jugó Sanguinetti en ese momento? En primer lugar, se imagina que yo no voy a aclarar lo que dijo Sanguinetti hace 50 años, lo que dice él, tiene que hablar con él. Pero lo que yo traigo de la lectura de todos esos materiales... Está al tanto de eso, lo vio. Sí, sí, lo vi. Pero me parece muy claro. Lo que Sanguinetti le dice, yo como amigo opino que no tenés otra salida, que lo único que podés hacer es renunciar. Ahora, lo que también le dice es no te vamos a exigir la renuncia. Ni Sanguinetti, ni la lista 15, ni nadie del vallismo reclama públicamente la renuncia del presidente. Lo que le dicen es... E inclusive más, Sanguinetti y otro dirigente de la lista 15, estoy pensando, yo qué sé, en Don Luis Guerro Gambardella, un republicano cabal, van... Cuando Bordaberri convoca a la Plaza Independencia para recibir el apoyo de la ciudadanía, toda esta gente va a la plaza a apoyarlo. Ahí había una discusión respecto a la postura que iba a tomar Sapelli, ¿no? El vicepresidente de aquel momento había dicho, si hacen renunciar a Bordaberri, le obligan a renunciar, yo renuncio con él. Ahora, si él por motus propio renuncia, sí, yo me hago cargo de la situación. Ese elemento no estaba jugando también en convencer a Bordaberri que renunciara por decisión propia. La postura de Sapelli fue esa, fue una postura principista que nosotros aplaudimos. Le dijo, yo no me presto a participar en ningún complot, ninguna jugada rara para hacer renunciar al presidente que después venga yo. Si lo hacen renunciar, yo renuncio. Ahora, si él espontáneamente, voluntáneamente renuncia, es otra cosa, yo sigo el orden constitucional y asumo yo. Ahora, yo insisto en marcar la diferencia. Una cosa es decirle al presidente en una conversación privada, mano a mano, mirá, analizando la situación, creo que no te queda nada más que renunciar. Y otra cosa es salir públicamente y decir, este señor tiene que irse, que es lo mismo que decir, no lo apoyamos, exigimos que se vaya. Yo creo que esa diferencia está muy clara. Sin embargo, en la publicación original, como decía Nico, se relata ese hecho y en el libro se modifica claramente con el objetivo de, entiendo, decir que no le pidió la renuncia, sino que le decía que como amigo jamás le diría que tenía que renunciar. Es un cambio sustancial, ¿no? De la columna original al libro posterior. Perdón, pero él, me interesa precisar algo. Por lo que yo entendí, que tampoco he estudiado esto en profundidad, leí nomás, pero digo, no es que Sanguinetti modifique o pretenda modificar, falsificar el texto de lo publicado, poner entre comillas y decir, yo escribí esto y cambiar lo que va entre comillas. No es eso. Lo que dice es que él relata de nuevo el episodio. No, no, no. 50 años después y dice, esto pasó así, así, y bueno, el mismo relato, del mismo hecho, repetido a lo largo de 50 años. ¿Está contento que él transcribe la columna y la edita? Antes de publicarla, la edita. No es la versión original. Bueno, yo no tuve esa impresión. Yo leyendo entendí que él se citaba a sí mismo. Como yo lo dije en aquel momento, uno pone comillas, dije tal cosa. Por eso sería adulterar el texto. Eso no fue así. Lo que dice es, repite el relato del hecho con matices de diferencia. Él, en ese libro, recoge las crónicas y él, de hecho, en la propia presentación, se lo dice a Gerardo Caetano, le dice que no tocó las columnas, que es algo que termina apareciendo en ese párrafo. Por eso la polémica, la discusión, es el párrafo casi que textual con un par de modificaciones que cambian o relativizan bastante la posición que había tomado y lo que había escrito en ese momento. Bueno, insisto. Yo no lo estudié ni tengo el texto delante, pero lo que me queda como cuestión conceptual es esa. Él le dice a Bordaberri, la única salida que te queda es la renuncia. De lo contrario, no tenés nada para hacer acá. Pero no se le exige, no le dice públicamente tenés que renunciar. Y cuando el otro convoca el apoyo ciudadano, que Sanguinetti, juntamente con otros dirigentes vallistas, van a apoyarlo como expresión de la institucionalidad. Y la posición en general del Partido Colorado, porque usted en su momento, recuerdo hace 10 años, tuvo una polémica grande donde Valle lo insultó célebremente. A propósito de la postura, eso fue para junio del 73, usted había dicho que el Partido Colorado tenía que asumir por lo pronto la responsabilidad de que Bordaberri hubiese sido quien había firmado los decretos de disolución de las cámaras, una mirada que, bueno, para el caso de Valle, pero también otros en el Partido Colorado, no les cayó nada bien. En ese sentido, ¿cómo cree que ha atravesado esta discusión el Partido Colorado, que era el Partido de Gobierno en el momento que se da el golpe? Y bueno, y ha tenido una actitud, yo creo que mirando los hechos, muy clara. En el Partido Colorado no hay, desde 1985 hasta ahora, ningún sector, ninguna agrupación, ninguna lista que defienda lo hecho por quienes claudicaron en el año 73. Nadie defiende los ideales de aquellas personas, nadie dice por la ruta de fulano, no, nadie dice eso. Al contrario, la mayoría del partido desde las elecciones internas del 82 hasta ahora, hasta que el otro sector prácticamente se disolvió, ha sido la mayoría de la gente que rodeó a quienes en aquellos años tuvieron la postura principista de defensa de las instituciones. En el 84 ganó la fórmula Sanguinetti-Tarigo, había derrotado claramente a los sectores pachequistas ya en la elección interna del 82 y esa fue la línea que continuó y cuando Sanguinetti dejó la presidencia y que lo sucedió fue Jorge Valle que estaba también en el vallismo unido. Todo lo demás de la vida del partido desapareció. No sucede lo mismo en otros partidos donde se sigue rindiendo homenaje a figuras que en aquellos años tuvieron esa actitud equivocada que comentábamos hace un rato. Ya cambiando de tema y viniendo más hacia el presente ¿qué evaluación hace todo el capítulo de Adrián Peña su renuncia una por cierto tan próxima también a la renuncia de Carolina H. Lo he dicho reiteradamente creo que Adrián hizo bien en renunciar cuando él nos comunicó en la bancada que ese era su propósito todos le dijimos está bien es lo correcto es lo que corresponde. También digo tengo un gran aprecio personal y político por Adrián Peña creo que de este revolcón que ha sufrido se va a levantar se va a recuperar llegará el momento en que vuelva la acción política todos esperamos que así suceda y creo que cuando una persona reconoce públicamente su error asume las consecuencias porque presenta la renuncia al ministerio y además su conducta no le causó un perjuicio a nadie porque no se dañó ni al Estado ni al gobierno ni a un tercero fue algo sin consecuencias dañinas para nadie fue perfectamente después de esta de este castigo que él se autoinfligió porque renunció él tampoco el presidente le pidió la renuncia ¿el partido colorado se lo hubiese pedido si fuera necesario? no lo hicimos porque se adelantó decirnos miren yo hoy le llamé al presidente de la república y le pedí que prescinda de mi servicio del ministerio de ambiente no fue necesario plantearse ninguna alternativa porque él lo dijo y insisto no se lo pidió el presidente tomó él la iniciativa y cuando a nosotros nos lo dijo no le dijimos no, no negá todo atrincherate no, no hiciste bien era lo que correspondía tengo una duda que se me genera con este caso que ya la he hablado con otras personas y ya sé puedo adivinar la respuesta pero igual me gustaría preguntárselo para ver cómo lo entiende por las cuestiones éticas que siempre además se manejan en estos casos ¿por qué es éticamente correcto que una persona o cualquiera en este caso Adrián Peña renuncie a su cargo como ministro cuando suceda una situación de este tenor sin embargo continúe como senador con su banca entiendo que la banca la eligió o sea que ese cargo lo eligió el pueblo ahora en las cuestiones éticas ¿no sería lo mismo en el caso de ser ministro o ser senador? Mire, yo creo que tiene que haber siempre una proporción entre la infracción o la culpa y la sanción que se establece en esa proporcionalidad estriba precisamente la justicia que consiste en buscar la sanción adecuada proporcional a la falta cometida yo creo que la falta cometida y el haber mentido en cuanto a título tiene su sanción suficiente en esa renuncia que Peña adopta por propia voluntad creo que ir más allá primero no solamente choca con la elección ciudadana sino que sería me parece a mí excesivo y nos llevaría a preguntarnos bueno pero ¿hasta dónde debe continuar? por ejemplo tendríamos que darlo de baja del padrón electoral con el argumento de que un ciudadano que comete una falta por la cual debe renunciar al ministerio y debe según algunos renunciar al senado entonces tampoco puede votar lo sacamos del padrón y ya que estamos lo echamos también porque no queremos en el Uruguay personas que digan que tienen un título que no tienen digo ¿cuándo para esto? tiene que haber proporción entre la infracción cometida y la sanción que se aplica yo creo que hacer renunciar a un ministro que fue lo que acá pasó mejor dicho que él renuncie por propia decisión es una sanción muy severa realmente muy severa y con eso creo que está suficientemente castigado eso de decir que tenía un título para el cual le falta un examen un seminario que va a dar en el mes de marzo porque no es que inventó que tenía un título hizo toda la carrera todos los exámenes le falta un seminario que va a dar en marzo el error fue anticiparse de esa manera tontamente a lo que iba a ocurrir pocas semanas después ¿qué pasa con los liderazos? en Ciudadanos y eventualmente las precandidaturas en el Partido Colorado pensando que bueno todos dicen el partido arranca en el segundo semestre de este año está bien pero no es lo mismo decirlo en el Partido Nacional o en el Frente Amplio donde en realidad están atajando a los nombres porque ya están en realidad en campaña que decirlo en el Partido Colorado donde no es claro por donde se va a terminar decantando el escenario ¿qué está pasando ahí? Bueno no es claro todavía yo creo que falta bastante pero me parece que si entramos a definir en el segundo semestre de este año estamos muy bien en tiempo recuerdo que cuando lanzamos la candidatura de Talvi fue el 14 de agosto del 2018 un acto en el gimnasio de la Reborga estuve ahí agosto del 2018 pero era era una candidatura que es verdad que había que construir porque el nombre de Talvi no estaba en la política pero que venía con un trabajo previo con digamos ya estaba de alguna forma planificada ese movimiento ¿no? Por el propio Talvi lo digo le faltaba manifestancia de la opinión pública acá nosotros tenemos personas dentro del Partido Colorado que han venido trabajando en el gobierno que son conocidos que están en el comentario popular uno entra en Twitter y a ver que te gusta fulano me gana el otro se conversa es decir no creo que vaya a aparecer ningún invento pero tampoco me puedo asegurar porque esas cosas ocurren pero digo están en la conversación los nombres que todos sabemos que están en la conversación ahora las definiciones los movimientos políticos para concretar las cosas no se están produciendo ahora y yo creo que no se van a producir por lo menos hasta la segunda mitad de este año A ver si lo hay sin duda uno de los que tiene un capital político más considerable dentro de Ciudadanos es conveniente para usted que abandone la bandera de la transformación educativa para volcarse a la carrera electoral mire ella ha dicho que estaba enfrascado de su tarea me parece muy bien me parece que no no tenemos derecho hoy por hoy a complicarlo con planteos políticos electorales que él ha rechazado siempre está sobrevolando el nombre perdón sobre Robert Silva hay una precisión porque a veces le hemos hablado que él tiene determinados plazos para renunciar al codicén y lanzarse a la actividad política en realidad si solamente quisiera ser precandidato los plazos son distintos no tendría que renunciar ahora ¿no? exactamente fue la misma situación que se dio en el 2019 cuando para ser candidato a la vicepresidencia no se le podía exigir que hubiera renunciado un año antes ahí está siempre que se habla de elecciones en el partido colorado vuelve Bordaberri como uno de los nombres uno de los nombres posibles él todavía no ha hecho público su interés pero en el caso de que así fuera sería un nombre aceptable en el partido colorado ¿le parece que sería el nombre? mire yo creo que todos los colorados son bienvenidos el partido está en una situación complicada desde el punto de vista electoral no es ningún misterio o sea que todos los colorados que sientan el deseo el compromiso de participar y actuar bienvenidos sean Pedro o cualquier otro pero yo no voy a hacer ninguna conjetura acerca de si puede volver o no porque me parece que eso es una decisión de él y cualquier comentario de los demás es ocioso hoy el diario El País publica que hay una propuesta impulsada por Germán Coutinho de firmar un acuerdo electoral con la coalición antes de la primera vuelta electoral del año próximo ¿estás de acuerdo con eso? me parece bien empezar a hablar de estas cosas creo que nunca es temprano para tomar esas providencias que hay que tomar a fin de fortalecer las estructuras políticas para la próxima elección pero también digo que me parece que hoy por hoy lo que necesitamos con más urgencia no es tanto una definición programática que viene surgiendo del compromiso por el país uno y de la gestión de gobierno que va a dejar tendidas varias líneas de acción sobre las cuales habrá que continuar me parece que lo que estamos necesitando con más urgencia es una definición clara acerca del armado de las elecciones departamentales porque allí como sabemos el esquema institucional es muy distinto del de la elección nacional no hay balotaje y no hay tampoco representación proporcional de las juntas departamentales entonces se da la polarización que viene dada de la elección nacional desde hace muchos años la gente polariza entre el partido nacional que es el que tiene chance de ganar en la mayoría de los departamentos y el frente amplio que es la oposición a eso y los que están en el medio sufren las consecuencias entonces a nosotros nos parece que ese esquema nos hace mucho daño es evidente que es así se puede demostrar con cifras con gráficas con lo que ustedes quieran y no es razonable formar parte de una coalición en la cual un socio lleva todas las de ganar y otros socios llevan las de perder creo que tenemos que buscar un acuerdo más justo para replicar si no institucionalmente a través de una reforma constitucional por lo menos políticamente a través del armado de una coalición departamental un esquema que si funciona en lo nacional debe funcionar también en lo departamental en algunos casos se ve claro cuando el triunfo está en disputa cuando se necesita ese armado para poder ganar por ejemplo caso claro salto se pierde la intendencia de salto a mano del frente que la gana porque blancos y colorados van separados hay otros departamentos donde más o menos así o podría ser así pero bueno aún en aquellos departamentos donde la ventaja del partido nacional es muy clara por elementales razones de justicia política digamos de afección societat tendría que haber un acuerdo que nos permita votar en lemas comunes esa es la idea general y eso podría ser condición para firmar este acuerdo nuevo de la coalición yo no sé si condición aclaro además que estoy hablando a título personal pero me parece que es algo muy importante porque esto a nosotros al partido colorado le hace mucho daño lo que pasa es que la gente en la elección departamental enfrenta esa polarización de la que venimos hablando bueno se acerca a trabajar con el partido nacional porque es el que ve con chance de competir con el frente amplio y después se va deslizando y queda trabajando allí y nosotros tenemos dirigentes que dicen no mire yo soy colorado toda la vida sí pero está votando con el partido nacional y bueno y si que querés que haga si acá yo no tengo otra manera eso a nosotros eso no significa un drenaje que nos complica realmente mucho y pensamos que no es justo porque si estamos en una coalición a nivel nacional eso debería replicarse a nivel departamental o sea en todos los departamentos desde nuestro punto de vista sí planteo este que no es nuevo nosotros lo hicimos al directorio del partido nacional digo cuando lo digo a nosotros digo el comité ejecutivo nacional del partido colorado visitó al directorio del partido nacional en el año 2012 recuerdo que entonces nuestra secretaria general era Marta Montaner y fuimos con este planteo digo mire las cosas están así hay dos caminos uno reformar la constitución y vamos al balotaje a la segunda vuelta a la elección departamental también cosa que parece muy razonable y si no es eso plan B un acuerdo político para votar bajo el mismo lema a lo cual en principio se nos dijo que no y finalmente se aceptó solo para Montevideo ahora se ha hecho evidente que se necesita también en otros departamentos paradigmáticamente en Salto pero seguramente hay otros también que están así yo creo que en Canelones si los partidos que hoy integran la coalición de gobierno quieren disputar la intendencia de Canelones por si ya no va a ser candidato y quizás no sea tan fácil reemplazarlo bueno lo que tienen que hacer es ver cómo suman fuerza porque si vamos todos separados es evidente que no podemos ganar esto lo ve cualquiera ahora si lo hacemos así en Salto o en Canelones o en Maldonado o en algún otro lado me parece que digamos queda legitimada la solución para ser aplicada en todos los departamentos como decíamos al inicio de la entrevista está cerrando su actividad como presidente de la Cámara de Representantes que dejó ese año allí en ese rol y bueno nos permitió concretar las cosas que habíamos anunciado el primero de marzo del 2022 en primer lugar hablamos de voto electrónico bueno y finalmente el voto electrónico está hicimos la licitación correspondiente se adjudicó se actualizó el software se instaló hicimos un ensayo hicimos dos votaciones informales allí con los diputados fue la decisión funcionó y se aplica bien tenemos un protocolo con un conjunto de reglas prácticas para la aplicación del sistema que está para ser aprobado por la Comisión de Asuntos Internos pero está en condiciones de funcionar y hablé ya con el futuro presidente con Sebastián Andújar que me dijo le parece muy bien y que él va a utilizar el voto electrónico o sea que eso salió bien después hablamos de contratar correctores de estilo para mejorar el lenguaje de la ley eso también se hizo hicimos el concurso abierto participaron creo que 38 o 40 correctores de estilo con título universitario elegimos a dos el otro día tuve el gusto de recibirlos ya están en sus cargos están en funciones cuando se levanta el receso van a empezar a trabajar ya está también digamos la normativa que va a determinar en qué etapa del proceso van a intervenir cómo van a ser que no terminan legislando no hay ninguna posibilidad de que así sea todo eso está y hablamos también de otra cosa que para mí es muy importante empezar a hacer estudios de impacto de la legislación ir a estudiar en la práctica en los hechos cómo funcionan las leyes que votamos cosa que me parece realmente muy importante y para eso ¿cómo se hace eso? y bueno hicimos un convenio con la facultad de derechos de la universidad de la república para estudiar en el terreno el terreno es en los juzgados en los expedientes en la práctica judicial concreta cómo están funcionando algunas de las normas de la ley 19.580 de violencia de género contra la mujer las medidas cautelares las audiencias posteriores los dictámenes técnicos bueno todo eso que está en la ley bueno cómo está funcionando en los hechos en la práctica desde que se sancionó la ley en el 2017 hasta el 31 de diciembre del 2022 al decano de la facultad de derechos el doctor Gonzalo Lorenzo le gustó mucho la idea me dice que la facultad tiene un observatorio de justicia que ya está preparado para actuar lo que pasa es que a menudo le faltan fondos para hacer un trabajo que podría hacer con este convenio la Cámara de Representantes paga el trabajo y en seis meses la facultad de derecho hará ese relevamiento en los departamentos de Montevideo y Canelones a ver cómo funcionó eso si sirvió si no sirvió qué se puede mejorar qué hay que corregir todo ese estudio me comentaba el otro día el doctor Lorenzo que el expediente respectivo hay expedientes para todo bueno este está en las oficinas del rectorado tiene que ser aprobado por la autoridad central me dijo que habrá una sesión del órgano que tiene que pronunciarse el día 28 de febrero esperamos que el 28 de febrero quede definitivamente aprobado este convenio o sea es una experiencia preliminar o piloto para ver cómo funciona una ley en concreto algo que después se podría replicar a otras legislaciones yo creo que esto abre un camino y se va a replicar seguramente con otras leyes habrá otras personas que acá en el estudio no tienen porque ya siempre la facultad de derechos serán otras entidades pero digo el criterio es después que hacemos las cosas vamos a ver cómo funcionan a estudiarlas científicamente y después tener los datos empíricos que nos digan miren ustedes querían lograr esto bueno se logró en tal porcentaje no se logró en tal otro esto fracasó esto anduvo bien esto habría que fortalecerlo me parece indispensable para retroalimentar la tarea legislativa con los datos de la realidad bien diputado del partido colerado de Pasquet muchísimas gracias por estos minutos con mucho gusto muy amable gracias ahora cuando son las nueve a la tarea legislativa Gracias por ver el video.